Amables amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a Canal 72 Noticias. Feliz inicio de semana, ya 11 de septiembre de 2023. Mi nombre es Mauricio Escamilla y bueno pues, un gusto enorme que me acompañe como todos los días para los programas que le tengo preparado. Mire usted, magistral discurso de Fernández Noroña, dedicado a Claudia Sheinbaum. Va usted a ver este discurso magistral que hace Noroña. Recibe una grandiosa ovación de pie, aunque usted no lo crea. Impresionante. Le traigo esta nota, es muy importante y lo que comenta, lo que dice Noroña, a lo mejor ya lo vio y si no lo ha visto, lo invito a que lo vea. Vamos a comenzar Canal 72 Noticias. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Feliz inicio de semana. Comenzamos. Y mire rápidamente, pues el día de ayer en la plenaria de Morena, pues le dieron la constancia para a Claudia Sheinbaum, como ganadora de lo que fue, pues la defensa de la coordinación de la defensa de la 4T. En este marco, pues hubo una asamblea, y bueno, le dieron el uso de la palabra ni más ni menos al diputado Noroña. Tal fue el discurso tan emotivo, tan magistral que hizo Noroña, que recibió una tremendísima ovación de pie. El mensaje fue, como le digo, magistral. Yo quiero invitarlo a que lo vea, escuche, como Noroña, pues realmente tiene, como dicen, patas para gallo para el 2030, para un presidenciable. Quédense en Canal 72 Noticias. Suscríbase, por favor, a Canal 72 Noticias. Dele me gusta, comparte este video. Mire, vamos rápidamente a ver qué fue lo que pasó el día de ayer domingo en la plenaria de Morena. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Citando a Perogrullo, el proceso terminó y Claudia ganó. Es muy importante, porque lo que redunda no hace daño. Es muy importante insistir en ello, porque hay quien a estas alturas sigue regateándole el triunfo a la compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Y eso no se debe permitir. No había más que dos caminos al participar y conocer el resultado. Tomar hacia una aventura irresponsable, que pone en cuestionamiento el proceso y que tensa al movimiento, honrar la palabra dada y firmada. Yo, como demócrata, como hombre de izquierda, como hombre consecuente, decidí que el camino único posible es honrar la palabra y por eso, desde un principio, reconocí el resultado. Y esto es muy importante, porque no es tiempo de mujeres. Porque mujeres, la señora Galvez, y eso no es lo que queremos para el país. Lo que queremos para el país es una mujer de izquierda, consecuente, comprometida, de nuestro movimiento, y esa mujer se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy, yo, miren, quiero plantearlo aquí, con franqueza, con bonomía. Yo veo en Claudia toda la disposición de unidad, toda la disposición de apertura, y voy a poner un ejemplo. Estábamos allá abajo, sentados, Ricardo, Manuel Velasco y yo, y Claudia nos vio y dijo, no, 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 vénganse para acá, vénganse al presidio. Yo le reconozco y le agradezco el gesto. No es un gesto menor, no es un gesto menor, porque ante el triunfo, todo mundo te empieza a decir que eres el más guapo, el más carismático, el más simpático, no te equivocas. Y Claudia está con los pies en la tierra. Ella sabe bien que es un reto duro, que no vamos a un día de campo, que llamar a la unidad del movimiento es un llamado sincero donde debemos rebasar todo sectarismo. No es Morena y los partidos aliados. Miren, el Verde fueron nuestros aliados. Nos apoyaron desde 2018 en la coalición legislativa. Hoy son nuestros compañeros. Se han rifado con nosotros en la transformación del país. El PT no es un partido aliado. No, somos hermanitos, hermanitas, aunque Caín y Abel también eran hermanitos. No es fácil la relación. En política no es fácil nada. Decía Winston Churchill que hay tres tipos de enemigos. Los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Y nosotros hoy tenemos que superar eso, porque eso era del tiempo de la politiquería. Hoy necesitamos altura de miras. Hoy necesitamos consecuencia. Nuestro movimiento tiene que demostrarle al país, con su ejemplo, lo que estamos planteando para la patria. No, no está en riesgo la presidencia de la república. La vamos a ganar. No tengo la menor duda, y efectivamente Claudia Sein Bampardo la va a encabezar. No, eso no está en juego. Lo que está en juego es la independencia y la soberanía nacional. Lo que está en juego es el servicio al pueblo. Lo que está en juego es llevar justicia social hasta el último rincón de la patria. No me alargaré. Yo insistí en mis recorridos que tenemos que lograr que ninguna persona sufra hambre y que coma tres veces al día. Nuestro movimiento dice que primero los pobres, si no hemos llegado a los más pobres, a los que nada tienen, a los que están en situación de calle, necesitamos apoyarlos y darles la mano. Necesitamos darles de desayunar, de comer, de almorzar, a la niñez y a la juventud en las escuelas públicas del país. Necesitamos un poderosísimo programa de vivienda para la gente. Derechos sociales, y no me alargo más, permítanme que insista, es para un debate fuerte. Yo estoy convencido que deberíamos convocar a un poder constituyente, a una asamblea del pueblo, donde hagamos una profunda reforma a la constitución, o una nueva constitución, y echemos atrás todas las reformas neoliberales, hagamos otro poder judicial, porque ese reducto del conservadurismo podrido tiene que cambiarse. Y dejemos los pilares de lo que es esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. A mí me preguntan que a dónde voy. Si de veras me lo preguntan en serio, y si convocan un poder constituyente, estaría encantado de presidirlo. Eso me gustaría mucho. Pero como sé que es un debate fuerte y que habrá que ir construyendo, a ver si nos convencemos en ese camino, yo lo único que termino diciendo aquí es que en lo que mi talento, mi trayectoria, mi compromiso con el pueblo y con el movimiento sirva, ahí está, a la disposición. El día que cenamos con el compañero presidente, y que al final ya no cenamos, dijo que le decían a los dirigentes, a las dirigentes, ten el periódico Regeneración y velo a repartir puerta por puerta. Y había quien decía, yo doy para más, no me mandes a hacer esa tarea. Si quieren que reparte el periódico puerta por puerta, eso haré. Si quieren que toque corazón por corazón, eso haré. Si quieren que vaya a la trinchera que quieran, ahí estaré. Y si quieren que vaya adelantito del rancho del compañero presidente, allá me voy. Pero que no haya duda de que conmigo cuentan hasta el último segundo de mi existencia en la lucha por la transformación de la patria, por la defensa de la soberanía nacional y por el compromiso con nuestro pueblo, que es mucho pueblo. Larga vida a la compañera Claudia Sheinbampardo. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Larga vida a nuestro movimiento Morena PT Verde y larga vida al insurrecto pueblo de México. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias. Gracias. Pues ni más ni menos ceremonia, ¿no? Pues en el Consejo Nacional, en la cual le dieron a Claudia Sheinbaum, pues el nombramiento como coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T. Por favor, suscríbase a Canal 72 Noticias, comparta este video, dele me gusta. Déjenme en la caja de comentarios qué opinión tiene. Porque sí o no, Noronha se perfila para el 2030, para que haga una, pues de aquí al 2030 que siga tejiendo más redes, más apoyo. Y por qué no, verlo como presidente a lo mejor en el 2030. O Adán Augusto López, ¿cierto o no? Por mi parte ha sido todo, que tenga usted un excelente inicio de semana. Nos vemos hasta un próximo programa. Muchísimas gracias. Pronto.